Con el corazón en la mano, vengo a suplicar que me perdone el Señor, Aleluya Con el corazón en la mano, vengo a suplicar que me perdone el Señor He cometido un grave error, con su familia, hoy te lo pido Borra por favor mis rebeliones Límpiame de todas mis maldades Ten piedad de mí, oh Jehová mi Dios, hoy te lo pido Perdóname, yo sigo el causante de tu dolor He fallado delante de ti Señor, perdóname Perdóname, yo sigo el causante de tu dolor He fallado delante de ti Señor, perdóname Es que te he fallado Señor, perdóname mis rebeliones Ayúdame a hacerte fiel a cada día Te lo pido Te lo pido Te lo pido Con el corazón en la mano, vengo a suplicar que me perdone el Señor Con el corazón en la mano, vengo a suplicar que me perdone el Señor Te lo pido 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 Con el corazón en la mano, vengo a suplicar que me perdone el Señor, perdóname Perdóname Yo sigo el causante de tu dolor He fallado delante de ti, Señor Perdóname, perdóname Yo sigo el causante de tu dolor He fallado delante de ti, Señor Perdóname Música 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 Música